Black Mamba a Berlanga me gustaría que se lo echen a Morrell. Es una buena pelea para el cubano para ir poniéndose a tono para Benavides. Para Morrell sería una buena opción. No vamos a minimizar a nadie, pero de una buena pelea de preparación. Pero no para Berlanga. Yo hice un video ayer después de su actuación ayer en contra a Roamer Alexi Angulo donde dije, el título del video decía que se comprobó ayer que Edgar Berlanga todavía se mantiene en un nivel ahí medio que hay. En ese mismo nivel no ha superado ese nivel. O sea que todavía no está para esos grandes nombres. Dice el coco un Edgar Berlanga contra Mario Cázares. Sería interesante ese pareo ahí entre Mario Cázares y Edgar Berlanga. Lo interesante sería que Edgar Berlanga, a diferencia de Munguía, todavía está en un nivel y tiene que pasar ese nivel. Eso es como un juego, como un juego, un gaming. Hasta que usted, mientras se mantenga en un nivel, ahí se queda en ese nivel. Usted no pasa ese nivel y usted todavía no está apto para otros niveles. Y eso es lo que le pasa a Edgar Berlanga. Todavía no está apto para un nivel superior, un nombre superior. No sé a quién le pondrán en la próxima pelea, pero Edgar Berlanga no está, no está. Y lo tenemos, lo podemos comprobar. En la pelea, después de los 16 nocaos, eso en el primer round, de que eso impresionó, la gente se piensa, la gente se piensa muchas cosas cuando aparecen estas situaciones, estos récords así impresionantes. Y no es así, el boxeo no es tan fácil. Él tuvo, él duró ocho rounds contra Demon Nicholson, esa pelea más o menos si la ganó por decisión. Pero después con el argentino Marcelo Esteban Cossard, Cossard, que se le conoció aquí por la pelea con Billy Joe Sanders, un argentino fuerte. La pelea estuvo dura, más que lo de Cossard, sorprendentemente derribó en uno de los últimos rounds, si no fue en el último, si mal no recuerdo, a Berlanga. Lo derribó y estuvo en aprietos en esa pelea. La pelea estuvo, la pelea estuvo por decisión unánime, pero con tarjetas bien apretaditas. Eso fue contra Cossard. En la pelea anterior contra un hombre que supuestamente le parearon ahí para que se luciera Steve Rose, también fue una pelea apretada que dejó dudas. Y ayer con Romer Alexis Sangulo, un hombre que es muy fuerte, un colombiano que es muy fuerte, que mantiene un esquema de pelea, pero es muy fuerte, muy asimilador y pega fuerte, pega fuerte porque tiene un buen récord de knockout. Yo lo dije en un video anterior que había que tener cuidado con este colombiano, Romer Alexis Angulo, que realmente yo le voy a ser sincero. Allá en Nueva York, allá en Nueva York, parada puertorriqueña, vísperas de la parada puertorriqueña. Premio Miguel Cotto para el vencedor. Angulo tenía que ir a noquear ahí. Angulo tenía que ir a noquear, pero no es fácil, tenía que convencer. ¿Y por qué digo esto? Porque las tarjetas a mí no me gustaron. Yo no voy a decir que por ahí estoy viendo que si debió ganar Angulo. Bueno, yo creo que la pelea la gana Edgar Berlanga, pero por un margen apretado. Yo la vi entre empate y entre 6 a 4. Eso fue una pelea de 10 rounds, entre 10-6 a 4 a favor de Berlanga y empate, porque Berlanga marcó mucho con su jab, y eso también se cuenta. Marcó mucho con su jab, en cierto momento le boxeó. Fue bastante escaso en su ataque, fue bastante pasivo Berlanga. No se lanzó como muchos querían verlo. Siempre estuvo boxeando hacia atrás contra el veterano Angulo, que sí le conectó algunos golpes. Los golpes abajo cuentan también. Los golpes abajo, los uppers, y lo que siempre se estuvo moviendo. E incluso se vio a un Berlanga desconcentrado. Ahí hubo un momento en que como que intentó, no sé si fue morder o no sé qué pasó ahí, pero no llegó a concretar eso, pero se vio, se vio molesto. Le decía cosas a Angulo. Y eso, eso es negativo para la carrera de un joven que supuestamente tiende a ir ascendiendo, supuestamente. Munguía está pasando las pruebas a sombrerazos, mientras que Berlanga no. No, Munguía ya está apto hace rato para grandes nombres y se está comprobando que Berlanga todavía no está apto para los grandes nombres. Todavía, todavía porque las pruebas que ha tenido con boxeadores a los cuales él debió vencer con más comodidad no ha sido así. Todo lo contrario, sobre todo con Angulo en el día de ayer. Dan Pascal, Berlanga contra Logan Paul. Bueno, yo no sé qué te digo, no sé qué pase ahí. Está interesante ese par ahí. El tiro ese está interesante. Dan Pascal dice que Berlanga contra Logan Paul. Eso sí, eso sí vendería. Pero es arriesgado, es arriesgado para Berlanga. Realmente, las dos o tres últimas peleas que han sido peleas que se le han puesto correctamente como para que él vaya ascendiendo el nivel, lamentablemente lo han mantenido en el mismo nivel. No es lo mismo pelear contra 16 C o B o D, que ya pelear contra boxeadores con un poco de defensa, fuertes asimiladores, que es donde ya tú tienes que imponer tu verdadera calidad. Repito, esto es como un gaming. Los jugadores de gaming, de juegos de los gamers, los gamers. Esos juegos son por niveles. Si usted no gana en ese nivel, así usted gane. Pero si gana con poca puntuación, usted se mantiene en ese nivel. Y el sistema no lo pasa al otro nivel. Y eso es lo que está con Munguía y con Berlanga. Munguía ya está en otro nivel. Aunque vengan mañana a echarlo y le ganen dos rounds. Pero ya él está en otro nivel porque eso se aprecia. Eso se aprecia. Mientras que Berlanga, por supuesto, con una carrera un poco más corta, pero está en mucho menor, mucho menor nivel. No ha pasado el nivel, el mismo nivel de hace ya un tiempo atrás.